Como compañeros silenciosos de una ciudad que descansa pero no duerme, cual vigilantes y observadores permanentes de sus rutinas diurnas y sus ocasionales susurros nocturnos, permanece siempre el legado escultórico de grandes maestros en Medellín. Pocos artistas pueden contar aún con vida su historia dedicada al arte y para ello su memoria se encuentra en la obra que persiste y esperamos permanecerá por muchos años más. He ahí la importancia de cuidar y valorar el patrimonio cultural que han dejado, un patrimonio tanto material como inmaterial por su valor histórico. Oscar Rojas es tal vez uno de los pocos que aún con su propia voz puede narrar más de 80 años de vida artística, de historias y personajes. El barrio en sí subió jugar al niño, el mismo que ya mostraba los primeros trazos que descubrían al artista. Como todos los niños jugando bolas, haciendo huecos en el barrio y comiendo marra como se decía, uno cogía la bola aquí y la bola allá, entonces uno se acercaba más, le daba casi con el dedo al otro, porque desde lejos no le daba a uno bien, en cambio se acercaba a uno. Y el yo-yo, que quedaba allá, uno le aflojaba abajo, y quedaba girando y entonces a subirlo. Toda la vida, toda la vida me gustó hacer rayas y cosas y eso era lo que hacía yo. Por eso me ganaba el premio de dibujo en los cuadernos que nos daban, que decía República de Colombia, eran gratis. Y entonces en vez de hacer la tarea, hacía dibujos y cosas. El maestro Arnulfo, recuerdo que le gustaba mucho, Oscar, haga su tarea y su cosa, pero le gustaba que yo dibujara en la Escuela Caracas, arriba, arriba que todavía está la escuela ya, Escuela Caracas. Una historia que inició con la cerámica. La habilidad con el material le daba al niño el impulso para crear formas precolombinas que posteriormente comercializaba frente a la antigua gobernación de Antioquia. Posiblemente sin saberlo había definido un estilo en su obra, o por lo menos en aquel momento esta era la motivación, pues posteriormente llegaría el momento del artista. Antes de entrar en esa fase académica que maduró al creador y trajo luego al maestro, Oscar Rojas recuerda con viva emoción anécdotas de aquellos primeros años. Pues uno siempre siguió la cerámica tradicional y viendo ya libros y estudiando ya. Yo estuve en Italia, después en España, en todas partes, entonces viendo ya uno, haciendo las cosas de uno siempre, pero con cierto arraigo de las cosas de uno. Hay aspectos teóricos que cobran importancia en todas las ramas del saber. Por supuesto, al hablar de arte es relevante determinar la línea, el estilo o la técnica. Pero en ningún caso pueden considerarse camisas de fuerza, pues el principal valor del artista es la creatividad, y esta jamás se verá reprimida por una escuela o un material. Oscar Rojas ha puesto su nombre entre los escultores más destacados del arte en nuestro país. Una vida dedicada a crear sobrepasa cualquier técnica o estilo. Pero si de ello tuviéramos que hablar, sería preciso resaltar las diferentes tallas y por supuesto lo que dio origen a esta leyenda, el barro. Mucho barro, falsificaciones de precolombinos, para vender en el hotel ese que le poníamos ahí a los gringos. No está el hotel Nuntibara, sino el hotel que queda ahí en la playa, bajando. Eso, bueno, ese era el hotel que había. Y entonces yo desde niño, hacía las cerámicas y las ponía ahí. Y entonces una vez llegó un gringo, porque allá iban los gringos, allá los hacen ahí. Y un tipo de esos que se mantienen ahí esperando que les den una limosna y los gringos o julanos a pedirle. Entonces el gringo se acercó a ver las cositas que tenía yo ahí de barro quemado. Y la estaba viendo. Entonces él como que sabía algo de inglés y le dijo que eso era falsificado. Y entonces volteé al gringo y en español bien le dice, yo no estoy comprando antiguos, precolombinos, sino curiosidades. Pero siempre es la misma talla, porque es la herramienta la diferente. Tallar madera es una herramienta distinta, formones y esto. Y el otro son cinceles ya de albañilería, puede ser, y esto, para las piedras. Hay piedras muy duras y hay otras blanditas. Entonces, y acabado. Y lo que había como a la mano, porque yo iba a Yarumal y traía un viaje de esos. Y a los discípulos les daba la piedra o se las vendía de lo que traía, para que fueran tallando ellos también. Fue el modelado con barro. Barro iba en donde, por aquí para arriba, unas viejas que hacían ollas. Cuando eso se usaba mucho las ollas de barro. Sobre todo para hacer el sancocho, eran unas ollas de barro. Y ahí conseguía ir, ya después el barro por allá, ya uno encontraba. Y decía uno, encontré una cata, una cata de barro. En quebraditas, a los lados muchas veces hay barro negro o amarillo o como sea. Pero entonces, que se deje modelar. Hay uno que se desintegra, ¿cierto? En cambio, el otro, más plástico. Todo lo que se atravesara es para trabajar. ¿Qué mejor manera de definir a un artista que como un soñador? El don de crear en su imaginación, sumado a la habilidad con el material para volver tangible, las ideas dan como resultado una obra de arte. Los sueños no siempre son oníricos y muchas veces son conscientes y realizables. El artista es especial gracias a su don, pero aún así es un ser humano y como tal, la vida presenta retos y genera metas. Tal vez no siempre el camino sea tan certero al inicio, pero un poco de perseverancia y una maleta cargada de sueños por los que luchar pueden dispersar la niebla para visualizar con mayor claridad el horizonte. No, es que yo toda la vida trabajé en pintura, pintando casas y pintando edificios y pintando, éramos contratistas con ingeniería y construcciones. Y entonces eso era la goma, pues, no era, y ya de pronto, ya cuando estudié un poquito, ya me dediqué a eso, pero no toda la vida, toda la vida comprando casas y tumbándolas o haciendo ranchos para vender, para cambiar. Yo hice una cantidad de casas por inciso para arriba, hasta el morro pan de azúcar. Hacía casas ahí para venderle a julanos ahí y que me fueran pagando de a poquito. Es que yo era un activo muy dinámico y eso era un lote, entonces compraba un lotecito y le hacía casas y vendía y me van pagando ahí mensualmente o cuando puedan, me van abonando y listo. Me gustó mucho que la gente tuviera casas. Yo creo que era por esas cosas. Así que cuando estábamos jóvenes, era, mi mamá tenía que esperar que las otras viejas hicieran el desayuno primero para ellas poder entrar, porque eran casas de alquiler, eran de piezas. Y entonces, la que más madrugada hacía el desayuno para despachar a los hijos o al marido o para donde fuera. Y a mí me daba una rabia era hasta que le dije, tenemos que comprar una casa. Esta historia no solo puede plasmarse en un libro porque quizá falten hojas para terminarla de contar. Un sinfín de experiencias guarda aún en su memoria al maestro Oscar Rojas y es notable su anhelo constante por compartirla a sus visitantes. No solo vemos al escultor y pintor, también vemos al escritor. De aquellos años gloriosos de amigos y tertulias, guarda recuerdos en su memoria que también ha dejado en tres libros y un registro fotográfico. De su paso por la docencia, que a su vez le abrió camino por el mundo. Talleres, garajes, lo que podía, donde me dejaran hacer el tallercito, las cosas, el vendedor de periódicos. Me gustó mucho porque yo vendía tres periódicos por la tarde, porque tenía tres clientes, el diario. Entonces yo me venía tempranito a tres centavos. Me los daban a mí y yo los vendía a cinco. En ese entonces el colombiano y todos los vendían a tres centavos para venderlos a cinco. Pero yo vendía era por la tarde, cuando tenía tiempo. Iba y compraba tres, ya tenía tres clientes. Entonces me ganaba seis centavos. Para algo y para las cosas, vea. Yo daba clases con el SENA. Cuando se fundó el SENA, me buscaban a mí para que consiguiera quien diera clases de arte. Entonces yo indicaba a fulanos, a peranos. Y entonces el SENA mismo me mandó a Popayán. Mandaba yo a la gente para que estudiara allá. Y de ahí, o a España, o a Italia. Y allá un año o algo así, aventureando, haciendo cosas. Y vendía allá lo que podía y listo. Cambiaba monedas, hacía de todo. Monedas que llevé de aquí, cambiaba en el Vaticano por las otras. Y eran tantos, 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 cambios y de él. Oscar Rojas. Una vida en el arte. De obras, historias y anécdotas. Estás viendo Escultur. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Colombia ha sido cuna de grandes artistas. Particularmente, las montañas antioqueñas le han dejado un gran legado en la materia a nuestro país y al mundo. Entre aquellos que podemos considerar maestros por su vida dedicada al arte se encuentra Oscar Rojas. Su obra representa un patrimonio invaluable y las mil anécdotas que puede contar al lado de grandes personajes, amigos y colegas que ya no están, pero que al igual que él dejaron su huella, también han servido para inspirar su faceta como escritor. Tres libros son memoria, son legado y también cultura. Una de esas anécdotas que narra con expresión jocosa, le recuerda que el camino no siempre ha sido traslúcido, pero aún así estuvo dispuesto a recorrerlo. Este es el último, cuando cumplí 80 años. Yo he sacado tres libros. ¿Este es el de los 80 años? Tres, este es el de los 80 años. Aquí hay mucha parte de obra. Aquí con José Horacio Betancur, cuando hicimos la Bachue, vea, la Madre Monte, la Bachue, Manuel Mejía Vallejo. Bueno, los amigos de una exposición que hacía en la plazuela Notibara, vea. Cuando hice la primera exposición, yo sacaba, hacía la brava y ponía las cosas ahí. Y un día las estaba poniendo temprano, madrugaba para que no me fuera a fregar la policía. Ahí en la plazuela Notibara, al frente de la gobernación. Cuando eso era Pío Quinto Rengifo, el gobernador. Eran los militares. Y entonces yo puse las cosas ahí. Cuando me dice un tipo, volate que ahí viene, ahí viene el gobernador con la policía. Yo creo que te van a llevar. Le dije, ah, no, ¿por qué? Yo me quedo aquí. Y me quedé. Y entonces, antes Pío Quinto dijo, ¿a dónde está el maestro que hizo las obras? Y me dijo, eh, algo allá. Ah, y me felicitó y tal cosa. Y la gente creía que era que miran la miente a la casa. Porque en la plazuela Notibara, pues uno hacía exposiciones a donde podía. Mucho se puede hablar del arte, de lo positivo y lo negativo, pero jamás desconocer el papel del creador. Una cualidad o don, como quiera considerarse particular en algunos seres humanos. Y no está de más enfatizar en esto cuando se tiene enfrente a alguien cuya historia ha estado dedicada a crear con un material físicamente inerte, pero esencialmente vivo. Polifacético en su obra, pintor, escultor y escritor, Oscar Rojas no deja pasar jamás la oportunidad para recordar cada momento de su vida, cada paso, cada amigo y cada lugar. Y no hay gente que le hacen arte por negocio. Y otros porque lo sienten. Vea, esos son, este es que, vea, la defensa, vea, este. Este, este ya cayó, este es un guerrillero, amigo, lo que sea, y este tiene, tirando piedra. Este ya cayó y este tiene la piedra en la mano. Eso era lo que hacía yo. Y entonces, por eso, fama de, de, muy revolucionario. Para mí, todas, yo hice todo con mucho gusto y me llamaba de hierros. Hierros, lo que me encontraba en los talleres, en esta cosa, me llevaba, entonces le sacaba la forma y este. Era con un gran escultor italiano, aquí con, este era el gobernador, Jorge Valencia Jaramillo, Ramón Vásquez, Maestro Pedro Nel, Justo Arosemena. Con toda la gente que, en la, ellos se van a la exposición de Dios, ¿no? Yo les gustaba, vea, a Rafael Sáenz, vea, en Nueva York, vea. Elegante yo, en Nueva York, vea. La estatua de la libertad, la vio, vea, la estatua de la libertad. Entonces, yo me hacía retratar para, a donde viajaba. Vea, de los, toda la vida me ha gustado escribir los martes del Paranímpio. Después de que habló, tal vez, el que era el presidente en ese entonces, me invitaron a mí a que editara los martes del Paranímpio. Entonces, vea, los martes del Paranímpio, invitado a conversar con todos los intelectuales de aquí, vea. Yo estaba joven, vea, aquí, con otros, vea, un taller, vea, lo que eran los talleres míos, vea. Un, una caneca de barro, cuando me estaba acabando, hasta aquí abajo, vea. El arte brinda al creador la posibilidad de expresarse con libertad. Los prejuicios desaparecen cuando se trata de crear y entonces la inspiración se convierte en formas imaginarias antes de hacerse tangible. Por supuesto, un poco, o tal vez mucho de la esencia del artista quedará en la obra. Para Oscar Rojas, cada pieza es una historia que narra por su concepción, por quienes pasaron por su vida en ese momento o por el final que ésta tuvo. El monumento al arriero hizo parte de su legado, o tal vez aún hace parte, pues tras su reprochable hurto, su pedestal. Aunque igualmente vandalizado poco a poco, permanece en el mismo lugar donde antes sostuvo al hombre y al caballo. Jorge Eliezer Gaitán también hizo parte de su inspiración y aún permanece vigilante y memorable a un costado de la avenida oriental en Medellín. De igual manera, no podía desconocer su amor por el tango y rendirle homenaje a uno de sus principales exponentes, Carlos Gardel, un busto que resalta con gestos sonriente entre su colección personal. Compré unas piedras que en una ida a Bogotá, allá a Soacha, o no recuerdo dónde es que es, la piedra de allá. Y las traje y las tiré en el ferrocarril, cuando eso era el ferrocarril pasaban por ahí, aquí arriba. Y entonces yo las tiré así, y las subí al cerro Notibara, y allá las tallé. ¡Ah, Gaitán! ¡Ay! Que era... que a la gente no le gustó mucho porque a Gaitán no tenía mucha acogida entre la clase dirigente nuestra. Entonces yo lo hice y lo puse ahí en esa avenida, porque habían bautizado la avenida Gaitán, la avenida oriental. Se llamaba primero avenida Gaitán. La hotel. Yo creo que... yo creo que sí vendí uno. Y entonces hice... hice dos. De esto se puede sacar otra reproducción. Para un... una cosa que había en Guayaquil. El café, los tangos, o algo así se llamaba. Y allá lo pusieron. A mí se robaron varias obras, para saber que después las vendían, era por el cobre, por el bronce. Yo decía, si se las robaban como obra de arte, pues me gusta mucho que las roben, pero... Para vender, para desbaratarlas, para vender por kilos. Y ese es uno muy pobre. Una filosofía de vida creada tal vez con rebeldía, o más bien con libertad, pero sí muy acertadamente con arte. Diferentes eran los tiempos de la plazuela en Utibara, donde el joven vendía piezas de barro, donde tuvo su primera exposición. Los días de docente, sus viajes por el mundo, y cada uno de sus compañeros y amigos, a quienes recuerda con gran aprecio. Oscar Rojas es hoy un pasaje completo en la historia del arte colombiano, de una vida plasmada con obra. Este me creó muy mala fama, porque la gente aquí es muy viata, pues... Esto, esto fue lo que aportó España a América. Y esclavos, vean, marcados, vean, los marcaban, vean, los curas marcaban a los esclavos. Y les derrumbaron toda la cultura, porque, para imponer el cristianismo. Vean, para meter esto, y la cruz a la fuerza. Lo que no me ayudó mucho, no fui cura, ni político, porque no acepto las promesas y mentiras dichas como verdades. Pero yo no fui cura, ni político, entonces me eché toda la gente encima, con los políticos y los cures. Entonces, todos son mentirosos. Y entonces yo escribía lo que sentía. Y lo mismo en arte. Uno tiene que ser muy honesto en todo movimiento, en todas cosas. Yo no puedo ser un ladrón, pues yo no lo puedo exculcar a usted, porque yo soy un hombre que respeto a la gente. Y si no tengo, préstame un peso, le vendo esto, lo que sea. Pero no lo voy a atracar, no lo voy a robar. No recuerdo haberme robado un peso. Porque no es lo correcto. No recuerdo haberme robado un peso. No recuerdo haberme robado un peso.